Música ¡Gol! ¡Gol! ¡Y ese es un gol! ¡Gol! ¡Belkis! ¡Belkis! ¡Escalante! ¡Vamos más atrás! ¡Vamos más atrás! ¡Déjame! ¡Belkis! ¡Escalante! ¡Escalante! ¡ fen mega! ¡Vamos más atrás! ¡Vamos más atrás! ¡Gol! ¡Se acercora! ¡Floria! ¡ lambda! ¡Suscríbete! ¡Adelante, hands soporte! ¡Qué salida, Hearляe! ¡Errena! ¡Oh, oh! ¡Ese es un gol! ¡J brut! ¡R mano mata! Y gol Y este es un gol Priscila, Priscila, Priscila ¡Gol! Priscila, Priscila, Priscila ¡Gol! 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 Compra tu jersey oficial con firma, la marca oficial de Mazatlán FC. ¡Gol! 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 ¡Gol!